Entrevame al pinche gatillero del rayo No me acuerdo quien es el nombre O el punk También punk viene con nosotros F**k with you too my friend, I love you Next time maybe you win Maybe, maybe next time you win ok Relax, take it easy Mato 20, pero de que te sirve matar 20 si no ganas mijo Pinche... Off radar de seguro Hasta que te quedas, hasta el 10 Rita Venias solo o que? Que de segundo lugar me robo el pinche triunfo este punk Uy que numero es? Un mil? Oh con que razón ganamos a la verga Jajajaja